Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este vídeo les vengo a traer una guía completa sobre la construcción de Miniwork. Y es que en esta actualización el campo de hielo nos trae una nueva aldea y también diferentes herramientas que podemos utilizar con los aldeanos. Les voy a enseñar cómo funciona y también comentarles algunos errores, porque creo que al final esta herramienta no es tan eficiente, pero si quieren utilizarlo lo pueden hacer, ya que vamos a conseguir diferentes planos de diferentes casas y se van a construir de forma automáticamente, pero, pero, no todo es gratis. Así que les voy a comentar todo sobre la construcción automática de Miniwork. Antes de iniciar con este vídeo los invito a suscribirse, darle like y activar la campanita para que estén atentos al mejor contenido de Miniwork. Cuando llegamos a la aldea de hielo vamos a ver que dos aldeanos con un martillo en la mano están construyendo esa casa. Y este al final sí la van a terminar. Algunas veces van a tener algunos errores y tal vez no la terminen, pero siempre van a terminar. Y esto es gracias a esta bandera que está aquí, porque ya tiene un plano y ya tiene los materiales, por eso se construye. Pero si no quiere terminar la casa puedes robar los materiales solo quitando esta bandera y te va a dar los materiales que aún no se han gastado. En este momento ya no tiene materiales, así que para nada, pero igual nos podemos llevar la bandera para poder hacer lo siguiente. Y este vamos a colocar otra bandera en otra parte y vamos a ir al supervivencia para esto. Como ejemplo voy a colocar esta bandera en este lugar que está muy cerca de la aldea. ¿Por qué? Digamos que estos aldeanos van a estar alrededor de toda esta aldea, pero a 32 bloques. Porque esta estatua de hielo solo nos permite que se alejen 32 bloques. Porque es el punto de spawn para ellos. Si queremos construir fuera de este bioma, pues ya tenemos que conseguir nuestros propios aldeanos. Y para eso debemos domesticar monstruos. Que más adelante les voy a enseñar nuevamente una guía sobre todo esto, sobre domesticar monstruos y tener aldeanos para que nos construya y hagan demasiadas tareas fácilmente de forma automática. Después de tener esta bandera, ahora vamos a ir a estos gabinetes que vamos a encontrar diferentes planos. Yo no he visto ningún comerciante que nos venda estos planos. Tal vez sí lo hay, pero no lo he visto. Aquí en este lugar tenemos la suerte de encontrar diferentes planos con diferentes números. Este es el número 5. Por acá podemos buscar más. Y este es el número 5 también. Número 1. Y número 2. Tenemos diferentes construcciones, pero es muy importante tener en cuenta que cuando tú abras este gabinete, los aldeanos van a estar atentos por si te robas algo y te van a matar. Entonces por aquí debemos domesticarlos para que no hagan nada. Después de conseguir los planos, vamos a venir a la bandera y la vamos a tocar. Y como ve, aparece el plano de la casa. Si queremos moverla, solo nos movemos nosotros y colocamos aquí algo diferente. Si la tenemos por aquí, pues está bien. Eso depende a nuestro gusto. También podemos mover la bandera. Al tener preparado el plano de la casa, ya estamos listos, pero ahora faltaría los materiales, que es muy importante. Si venimos aquí, nos va a pedir diferentes materiales que debemos conseguir y poner en este lugar. Cuando hagamos todo este trabajo, ahora debemos esperar que algún aldeano, que sea constructor, lo haga. Pero si podemos, lo vamos a domesticar con el conejo asado, como ejemplo aquí a este Andrés. Y luego le damos el martillo. Pero bueno, Mini World tiene demasiados errores. En realidad, este chico y esta chica ya deberían trabajar como constructores por siempre. Pero no sé por qué no funciona. Mira, le estoy intentando dar el martillo, pero no funciona. Entonces, esto debería funcionar correctamente, pero creo que no lo hace. Vamos con el segundo intento. Ya he colocado un plano de esta casa, en este lugar. Vamos a ver si lo construyen. Pero yo creería que no lo van a hacer. Igual, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a romper esta bandera. Volvemos a trocarla. El plano. Luego venimos a este lugar aquí. Le vamos a poner todo. Y hecho, amigos. Ya está. Ahora faltaría que ellos vayan a construir. Pero como vemos, no le veo el martillo al señor Andrés, ni tampoco a la chica. Lo cual puede ser un error del juego. Y también, pues esto nunca ha funcionado perfectamente. Los aldeanos tienen una inteligencia artificial bastante mala. En serio, muy mala. Tal vez de los años 2000 o algo así parecido. Porque siempre han funcionado muy mal estos aldeanos. Y es que después de construir esta casa, no quisieron construir nada más. Y en realidad tampoco quieren aceptar ningún trabajo. Entonces, este es un problema que tiene esta aldea. Que es horriblemente fea. En forma de que no funciona nada. Todo está muy mal hecho. Entonces, no se le puede hacer nada. En realidad, deberían los aldeanos construir. No hay otra forma que nosotros pongamos ese plano en alguna cosa. Y se construya de forma automática. No lo hay. Solo funciona con esta bandera. Y esta bandera sirve para que los aldeanos lo hagan. Nosotros no podemos construir nada. En conclusión, la construcción nueva de la actualización no funciona correctamente con estos aldeanos. Mejor vamos a utilizar los otros aldeanos que se pueden hacer. Mucho más sencillo. Ya que el trabajo se le otorga a ellos. Pero estos funcionan a veces. Vale amigos. A veces funciona. A veces no. Pero lo pueden intentar. Esto es todo. Solo debemos conseguir la bandera. Los planos que se consiguen allí en el gabinete. Y luego conseguir los materiales y colocarlos allí. Y ponerlos todos. Y ya de forma automática estos aldeanos, aunque los domestique o no, van a construir. Porque ese es su trabajo. Sé que eso suena como muy esclavo. Pero en realidad son esclavos. No hay de otra. Son esclavos de nosotros o son esclavos de los enemigos. Que es del vacío. Aquí les vengo a traer otra opción. Y este sería con los aldeanos normales. Por acá yo le hice el tótem de ellos. La camita. Y por acá tenemos a los aldeanos trabajando para hacer un plano. Debemos hacer lo mismo. Colocar la bandera. Luego los materiales. Aunque ahorita mismo no se puede ver los materiales. Porque ya está en momento de construcción. Pero igual si nos arrepentimos de esa casa. Podemos quitar la bandera. Y nos dará los materiales. Pero obviamente los que ya están gastados no. Y de esta forma se construye. Ahí tenemos estos aldeanos. Un poco buggeados. Porque no sé qué les pasó. Igual se le puede poner armadura. Y pues son mucho más fuertes de los otros. Y bueno amigos. Más adelante les voy a enseñar. Cómo domesticar todos estos monstruos. Y tenerlos como aldeanos. Darles su trabajo. Porque igual. Si vemos en este lugar. Tenemos demasiados trabajos ahora. Y sería la parte de cosecha. Leñador. Guardián. Que es protector. Cazador. Para conseguir mucha comida. Y también tenemos el constructor. Entonces estos aldeanos están muy chetadísimos. Porque hacen todo esto. Para que estos aldeanos construyan. Deben darle el martillo. Si no. No van a construir nada. Así que ahí le digo. Ahí le dejo esa oportunidad. Para que construyan todo lo que ustedes quieran. Pero obviamente no son muchas casas. Son pocos planos. Que pueden conseguir. Y bueno amigos. Espero que les guste esta idea. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. 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 Chao.